Pues ya estamos aquí, 9 de la mañana, 0 grados. ¿Dónde estamos? En la loma del culo. Estamos a 4 horas de Liverpool, en las famosas místicas... Las esplanadas de Wilshire o algo así, Wilshire se llama. Somos los únicos dos, aparte de los empleados aquí. Ahora vamos a ir a sacar las entraditas de 20 pavos cada uno para ver las maravillosas piedras. Un autobús, lanzadera, solo para nosotros, me imagino. El plan era aparcar al lado de la carretera, como dice, hace 10 años, para poder sacar unas fotos, unos vídeos e ir a Bristol. Pero bueno, como han decidido, ya vamos a gastar 20 pavos para ver 5 piedras. Vamos a gastar dinero. Está roto. Tiene la altura, pero no la fuerza de un hombre de la época. Perdón, no la fuerza de un hombre de la trail. historia pura historia de la humanidad 5.000 años de decepción porque no se puede entrar, ya está, nada más supuestamente estas piedras las usaban como baño los campesinos vivían por aquí en la época y usaban esto para... que no, que no, que sí, que vendría para verlo desde la carretera que hay ahí detrás no se puede entrar no se puede volar con dron honestamente no me... es historia, vale la pena verlo una vez en la vida, no dos veces como yo, pero bueno ¡BRISTONECH! ¡Piedras! de camino a Bristol paramos en The King's Andrew, Alfred, más o menos Alfred Tower una torre en el medio de la nada ¿Sabes eso que ves una foto en Instagram y quieres ir a verlo? pues esto es hurra y es la torre que conmemora al rey Alfredo del año 800 esta fue construida en el 1700 como un evento conmemorativo y bueno, desde aquí llega, 300 años no hay más ahí está, venga ¡Torre! ¡Puuu! ya llegamos a Bristol estamos en el hotel en pleno centro tardamos una horita larga y fue una putada encontrar estacionamiento carito, pero bueno nos vamos a ir a comer y después coman no se que la ruta del día a buscar Banksy's porque Banksy es de aquí y a ver la catedral si nos da tiempo con la luz del día va a ser el menú del día el menú del día va a ser comer primero ¡Suscríbete! 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 Esta es la catedral anglicana de Bristol fue fundada en 1100 1100, sí o sea, tiene casi 1000 años ahora vamos para adentro a ver qué hay al final he entrado yo solo porque Matías no tiene mascarilla así que eso le salva he sobrevivido una de las cosas que ver en Bristol la catedral está en el centro pero... seas católico, ¿no? trae mascareta Buenos días estamos en la calurosa ciudad de Bristol ahora... dos graditos creo uno o dos grados no me acuerdo dos grados estamos en Café Revival que supuestamente es la cafetería más antigua de Bristol 1780, el café más antiguo de todo Bristol a saber donde nos traería en ese momento el café porque Bristol era ciudad de esclavistas esto es la supuestamente Old Town la ciudad antigua de Bristol y de aquí nos vamos a ir al mercado de Saint Nicholas está allá detrás a ver otra cosa más que no tiene Liverpool buenos mercados venga, salud este es el mercado ya de Saint Nicholas del año 1743 el mercado más antiguo de Bristol está la mayoría de las cosas cerradas hay un par de puestos de comida abiertos supuestamente la web dicen que es uno de los mejores lugares para comer hay cositas anticuarios y libros tiendas de comida marroquí tiendas de comida española no, no, no por lo que acabamos de salir es el mercado cerrado y el mercado abierto está aquí que es donde están las comidas de muchas cosas no vamos a comer nada todavía vamos a desayunar hombre si quieres un shot de algo aquí no, la verdad es que no quiero ni gusto la verdad es que les pone un café puedes desayunar? café chayla y comina tiene buena pinta me gustaría trabajar en un lugar así alguna vez en mi vida Salvo en este de aquí que se llama la lora ¿Típico de aquí? Sí, nos juntas la parilla con el churro Pues nada, nos vamos para el otro lado Otra manera de ver la ciudad es ir buscando con un mapa todos los vanskis que hay Para no ser que te timen como nosotros Porque ahí se supone que había uno Que ahora los estaremos enseñando Hay once, distribuidos por toda la ciudad Y ese no está Así que a por el siguiente Esta se supone que es La calle con más inclinación de toda Inglaterra 22 grados Y ahí, en esa pared Había otro Banksy Que otra vez, como antes, no está Lo cubrieron Razones Así que esta calle ha perdido más encanto del que tenía Así que nada, me voy y subí para arriba Pues nos vamos ya de Bristol, desde la peor calle que puedes vivir en Inglaterra Si hay heladas o nieves aquí Mejor me voy a hacer 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 aquí Bastante mejor Eso sí, hace un frío de su puta madre Inrecomenzable Sin poder, venir Aprobado Todo lo que quieras Venga, hasta luego Adiós ¡Gracias!